Puedes hacer tus compras en la cadena que quieras, pero hay algo claro, Bodega Ahorrera es el supermercado elegido por la mayoría de los mexicanos, y es que si, es la tienda con los mejores precios, aunque tal vez no tiene mucho surtido. Fundada en los años 50's, esta tienda de autoservicio tiene varios eventos curiosos a la vez de oscuros en su haber, y hoy abordaremos varios de ellos, desde gente desagradable que acude a la tienda, hasta fenómenos paranormales que se captaron en los pasillos del establecimiento. Todo esto y más abordaremos en el siguiente iceberg, es así que sin más, pasemos con el iceberg de Bodega Ahorrera. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Origen Gracias a los hermanos Jerónimo, Manuel y Plácido Amargo, las tiendas Bodega Ahorrera existen, siendo fundada en el centro de la Ciudad de México, en el lejano año de 1958. Esta cadena de tiendas está enfocada en vender con la idea de que quienes tengan un dinero muy ajustado, opten por ir a sus establecimientos a comprar por una cantidad bastante económica, a diferencia de otras tiendas. Razón por la que se ha logrado mantener al margen durante más de 60 años y ha logrado expandirse por toda la república. Bodega Ahorrera, a diferencia de muchas otras, fue una de dos, de las únicas tiendas que lograron sobrevivir al declive que tuvieron muchas cadenas de supermercados, viéndose en la obligación de culminar y cerrar los negocios, ya que los inversionistas ya no miraban más negocio en aquellas marcas. De esto, Superama y Bodega Ahorrera lograron amenizar tal golpe y junto a Superama aprovecharon que eran las dos únicas tiendas para coronarse y lograr renacer, siendo Bodega Ahorrera quien ganara evidentemente la batalla, ya que Superama, a pesar de ser brazo de Ahorrera, terminó por desaparecer del mercado en el año 2020. A más de 60 años de su nacimiento, esta tienda, a diferencia de muchas otras, se supo adaptar a las épocas, creando al personaje de Mamalucha y manteniéndose en alto, a pesar de los fuertes golpes estos últimos dos años. Véase el COVID y la crisis que creó. Larvas. Si hay algo que puede incomodar bastante a los consumidores de las cadenas de tiendas, como Oxxo, Walmart, Soriana, o en este caso, Bodega Ahorrera, este sería el hecho de saber que los productos que has comprado en dicha tienda vienen con algo inesperado, un pasajero, que venga este bajo la tapa o la envoltura del producto. En mi canal ya te he mostrado sucesos que se han llevado a cabo con la relación a este tipo de acontecimientos, pero lo que ocurrió a esta persona en las instalaciones de una Bodega Ahorrera fue algo único y repulsivo. Y no es que solo se trate de un hallazgo asqueroso, se trata de que la carencia de higiene por parte de las empresas que distribuyen este tipo de productos a largo plazo pueden ser causantes de daños graves, cosa que incluso a menor rasgo no debe de pasar nunca, sabiendo que eres una empresa o marca de FIAR, entre comillas. Twitter evidenció el inquietante hallazgo, pues tras estar adquiriendo productos en la Bodega Ahorrera más cercano, un usuario se percató de que los cartones de huevos estaban llenos de larvas. Tan solo míralo con tus propios ojos. Avionetas estrella en Bodega Ahorrera. Esto no tiene mucho que sucedió, estamos hablando de marzo de este año, en donde una avioneta tras unos minutos de problemas y fallas, terminó por estrellarse contra las instalaciones de un Bodega Ahorrera en Morelos. Por internet navegan videos de las imágenes que dejó este impacto, en donde podemos ver la avioneta en muy mal estado tras el choque con la tienda, así como con los daños que hizo momentos después del inquietante suceso. Y es que es horrible pensar que vas a hacer tu despensa y de pronto una avioneta irrumpe en la tienda y estés justo ahí por donde entra, ya que sí, hubo gente que estaba haciendo su mandado en ese preciso momento. El polémico video del helado. TikTok ha ampliado desde sus inicios la ventana a la estupidez y el peligro a la que se someten muchos, en ocasiones solo por 5 minutos de fama y en otras ocasiones por descaro, solo con el fin de dejar ver lo ruin y claro estúpido que alguien puede llegar a ser. A pesar de que no era necesario una red social para darnos cuenta de eso, esto nos ha traído videos que se suben sin ningún tipo de vergüenza por el mismo usuario. Lo siguiente sucedió en un Bodega Ahorrera y no es más que una persona que se subió a TikTok. Fue con la ayuda de un cómplice, el cual filma al susodicho tomando un bote de helado para acto seguido meter su dedo, probar el helado, taparlo y regresarlo al refrigerador. Este video se hizo público por la misma persona que ves en el video. Esto se vuelve más repulsivo al ver que la persona usa un cubrebocas, pues a pesar de no saber con exactitud la fecha en la que se grabó esto, podemos saber que el video se captó una vez comenzaba la cuarentena a inicios del 2020. Tras la viralización de este material, las personas comenzaron a denunciar y exponer las imágenes, tomándolo como ejemplo de muchos otros actos que a menudo se llevan a cabo en tiendas, pero que no se denuncian. Esta vez fue un Bodega Ahorrera, pero quiero que imagines en que otros lugares no se llevan a cabo prácticas como estas. Al final identificaron plenamente al tipo que hizo esto y pidió disculpas públicamente en un video, y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué necesidad había? T en Bodega Ahorrera. Tal parece que toda marca o empresa local o negocio tiene sus historias que contar. Y es que a pesar de los casos que ya te he mostrado, tiendas como estas son el foco de sucesos que poco se habla. De entre todo, el caso de una persona que culminó su vida mientras trabajaba en las instalaciones de una Ahorrera. Esta persona de la cual no se dan a conocer datos en internet, culminó con su existencia mientras trabajaba dando mantenimiento a una de las escaleras eléctricas que se encontraba instalada en una de estas tiendas. El trabajador cayó de 3 metros, y bueno, su destino, ya sabes cuál fue. Seguramente esto ha pasado más veces de lo que creemos. Televisores a 3 pesos. Esto es algo que ya ha pasado muchas veces. Es un tema de debate que gira en torno a dos cosas. La idea de criticar o exponer qué tan aprovechada puede llegar a ser una persona. Y por otro lado el hecho de hacer valer tus derechos como consumidor y respetar los precios que son impuestos en estas tiendas y áreas departamentales. Es por eso que este puesto está aquí, ya que así como muchas otras tiendas han sido polémicas por actos como estos, Bodega Ahorrera no podía faltar. Sucedió una instalación aquí en México, y es que tras ver que las pantallas estaban con un precio estipulado de 3 pesos con 29 centavos, los consumidores intentaron llevarse el mayor número de televisiones. Hay quienes pelean que se trató solamente de un error humano, y quienes son espectadores juzgan y expresan que el dinero que se perdió tras la ayuda que brindó la Profeco con estas televisiones se va a descontar del salario de las personas que trabajan aquí. Pero me gustaría que fueras tú quien me diga en la caja de comentarios qué opinas acerca de este tipo de prácticas. ¿Serías capaz de comprar una televisión a 3 pesos o crees que es un acto puramente de alguien aprovechado? Sea cual sea tu opinión, déjamela en la caja de comentarios. Fantasmas aterrorizan el Bodega Ahorrera de Patsquero. En este iceberg ya has visto muchas de las cosas que ocurren durante el día en las instalaciones. Pero como es costumbre en el canal, algo que no puede faltar en cada iceberg son las apariciones y videos paranormales. Aunado también a los relatos que varias personas han confesado. Y es que estas cosas y más se supone que pasan una vez cerradas las puertas de algunos Bodega Ahorrera. Lo que verás a continuación no es más que una serie de videos lanzados al ojo público en el año 2011, en donde puedes ver cómo en las instalaciones de Bodega Ahorrera de Patsquero, cosas increíbles se graban por medio de las cámaras de seguridad. Fueron guardias y personal quienes presenciaron lo que parece ser formas de espectro humanoide de ambular por la tienda a altas horas de la noche. Una cosa a destacar es la manera en la que reaccionan los guardias de seguridad y el personal de la tienda al ver lo que sucede por medio de las cámaras, pues están ante la presencia de entidades no vivas interactuando con el entorno. Mamá lucha. Quienes sean de México sabrán de la gran popularidad que fue tomando con el pasar de los años la botarga del Dr. Cini. Hay quienes le tienen mucho cariño al personaje y por ser una de esas pocas mascotas que se hizo popular por sus característicos bailes, la tienda Bodega Ahorrera optó por utilizar la misma receta. Para ello acudieron a su mascota y crearon su propia botarga de mamá lucha. La idea era que la persona que estaba dentro saliera a las afueras de la tienda e invitar a las personas a entrar. La persona que nos hace llegar a esta historia era un empleado más, pero por suerte para él no fue quien estuvo en las entrañas de esta botarga. Él mismo se acercó a la persona que estaba adentro y comenzó a tratarlo. Pasa que después de que entablaran una amistad, el chico le confesó lo pesado que era ese trabajo para él, no solo por el hecho del calor que hacen un traje como este. El verdadero problema estaba en su condición física. Resulta que la persona que estaba debajo de la botarga de mamá lucha tenía asma, y a pesar de que los altos mandos sabían que el chico estaba enfermo, lo obligaban a trabajar. Creo que muchos de quienes están viendo este video pueden confirmar este tipo de conductas tan deplorables por parte de algunas personas. En una ocasión hubo una venta nocturna, por lo que el horario de trabajo se extendió seis horas más. Aquella persona estuvo trabajando diez horas continuas, y tras no poder más, se quitó la botarga y fue al baño para tomar agua. Al salir vio que su compañero se puso esa cosa para reemplazarlo. Acto seguido le deseó suerte. Tras diez largas horas, el empleado se fue a su casa para dormir. Pero fue por la mañana que se dio cuenta de que iba tarde al trabajo. Apresurado y sin comer, se dirigió corriendo a su área para percatarse que llegó 20 minutos tarde. El chico se disculpó por la tardanza, y tras eso fue a su casillero para ponerse la botarga y regresar a su trabajo. Fue en ese momento que esta persona encontró la botarga mal acomodada y se acercó. Tomó la cabeza de la mamá lucha y sintió un peso anormal. Con intriga lo levantó lentamente y se dio cuenta de que dentro de la botarga estaba alguien allí dentro. Tras el susto y con valor levantó la cabeza de la botarga, solo para ver a su compañero que se asomaba en pésimas condiciones. Así fue aquella persona que lo reemplazó la noche anterior, por alguna razón y así abandonado en los casilleros del bodega horrerá. Rápidamente puso su mano en el cuello para ver si tenía signos vitales, pero tal parecía que alguien le había hecho algo. Su compañero estaba rígido y helado. Estaba claro que algo había ocurrido aquella noche, pero por miedo a que lo metieran a la cárcel, simplemente por encontrar el cuerpo sin signos vitales de su compañero, prefirió abandonar el local para jamás volver. Claramente cosas raras pasaban en los turnos de noche y por la condición de este chico, el cual era asmático, no podría seguir ahí sabiendo que algo extraño ocurrió. Hasta el día de hoy no ha vuelto a trabajar en esa empresa y jamás quiere saber nada de aquella bodega horrerá. Esta es una historia aterradora respecto a la bodega horrerá, pero sobre todo a aquel personaje el cual le simpatiza a muchas personas. Esa historia fue compartida por uno de ustedes, pero también a su vez vi que fue rescatada de internet, así que los créditos son para la persona que corresponda. Este ha sido un pequeño pero interesante iceberg respecto a este supermercado al cual muchos de nosotros acudimos cada semana a hacer nuestra despensa. Dime en los comentarios qué te ha parecido el iceberg del día de hoy. Recuerda seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive. Si te ha gustado suscríbete a su canal, el link lo dejaré en la parte de abajo. Mi amigo Goyi de Proyecto Paranormal ha estado subiendo varios videos interesantes, pero sobre todo los de la política son los más interesantes. También recuerda que ya he subido un nuevo episodio a mi podcast llamado Stand at the Die Podcast, en donde tuvimos un invitado muy especial el cual nos contó sus experiencias paranormales. El link si quieres ir a verlo igualmente estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.